No, si hasta aquí nomás llegamos, ya, está bien. Listo. Oye. Esta es mi humilde guarida. Estamos, oye, te felicito, me encantó. Y hay una buena energía. Cierto que sí, se huele buena onda, cuarzo. 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 Mira, no es una gran casa, pero es una casa que está llena de amor, de buenos recuerdos, de historia, de familia. Acá hay vivido de todo. De todo. De lo bueno, de lo malo, de lo divino, de todo. No, se pasó. Se pasó. Mi humilde morada. Pero me encanta, además, como la onda, es súper acogedora, madera. ¿En serio? Es una mezcla. Me encanta la piedra. Me encanta la piedra, la madera. Las vigas. Oh, no. Qué por favor. Solamente... Una escalerita. Pero es que mira este ventanal. No, si tuvimos mucha suerte el día. Esas cositas, esas cositas me las hizo la Maite. Bueno, todo tiene un significado. Cocina abierta. Sí. ¿Para la playa? Playa, obvio. Reunión familiar. Claro, mientras yo estoy cocinando ahí, comparto con los chiquillos y te quiero mostrar mi altar. ¿Usted conoce estos tres? Sí, pues. A veces los ponen en monito, pero... Tal cual. Pero es lo que uno tiene que aprender. A veces no escuchar, no decir y no mirar. Tal cual. ¿Y eso? La virgencita me la regaló la Maite. Bueno, todas estas cositas, todo tiene un... Piedras. Estas piedrecitas que me las trajeron mi hijo de... ¿Y teniste las fotos de todos ustedes también ahí? Sí, una fotito chiquitita. ¿Y esta vista de Rubén, que era esa, la me gustaría salir? ¿Puedes, supongo, no? No. ¡Oh, orfano! ¡Obvio que sí! ¡Mira! ¿Esto se endúa en lo mejor de la casa? Esto es lo mejor. Lejos lo mejor de la vida. Mirar en el mar. La tranquilidad que te va a mirar en el mar. Es... Es una paz inigualable. Yo sé que el mar para ti significa muchas cosas. Y que tiene, además, una historia bien particular contigo, con tu familia. Y ahora entiendo mucho por qué este terreno, tengo entendido que lo buscaste desde muy chica. Desde muy cabrera chica, ¿cierto? Carola o Carolina. Como tú me quieras llamar. ¿Y qué aparece en tu celo de identidad, Carolina? María Carolina Arregui Voscovich. Pero mi Instagram dice Carito Arregui. Carito Arregui. Sí, me gusta que me digan. Carola, Carito. Carolina es como muy largo. No me dicen mucho Carolina. Ustedes son cuatro hermanas, ¿no? Cuatro. ¿Te acordás? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste tú? Eh... En Santiago de Chile. ¿Ya? Y no sé qué más, pues. ¿Y qué parte desarrollaste tu infancia? ¿En qué parte específicamente? Pues me crié con mi mamá. Bueno, mi papá había fallecido. Y con una persona que era la Violeta, que era como... Más que nana, era como la mano derecha de mi mamá. Y ella fue prácticamente como mi mamá en mi infancia. ¿Tu mamá quedó viuda poquito antes de que tú nacieras? Sí, sí. ¿Cuándo muere tu papá? Muere de un infarto el día de su cumpleaños. Y mi mamá tenía siete meses de embarazo. Y falleció de un infarto. ¿No tenía antecedentes? ¿No se había sentido mal? O sea, claro, es que él sufría de obesidad mórbida. Entonces, sí. Entonces, yo creo que el cuerpo le cobró una mala pasada. ¿Tu mamá se volvió a emparejar cuánto tiempo después? Cuando llegaron mis dos hermanitos. De verdad, tenía unos 13, 14 años. Esa es más o menos la diferencia que tengo con mis hermanos. Se enamoró perdidamente de mi padre, que todavía está vivo. ¿Tú le dices a él, papá? Sí, sí. Él me crió, él estuvo todo el tiempo conmigo, en realidad. Una persona hermosa. Creo que he conocido pocas personas como mi viejo. Se hizo cargo de todos nosotros. Estuvo apañando a mi mamá. Tengo una foto que quiero compartir contigo. No, una foto que habla de esa niña. Sí. Tenía los dientes separados, Martín. ¿Qué te provoca cuando ves esta foto? Me da ternura, fíjate. Una niña llena de sueños. Sí. Contenta pero triste. ¿Por qué? No sé, fíjate. No sé. Hay algo en los ojitos ahí. Eso te salió del alma. Contenta pero triste. Sí. Estoy viendo aquí. Pero hay algo ahí en los ojos. Que es algo que no se ha perdido. Venía con cierta información. Desde la guatita de mi mamá. Yo creo que parte de esa pena que ella vivió esos dos meses que estuvo sola y que vivió el duelo. Yo creo que parte de eso llegó conmigo. ¿Y eso te pasa hasta el día de hoy? ¿Que sientes que de repente te viene como una melancolía o como una pena que no sabes de feliz? Sí. Sí. Sí, qué loco. Cuando uno se supone que a estas alturas de la vida debiera tener más o menos resueltas tantas cosas y hay cosas que no, definitivamente son sentimientos que uno lleva y que probablemente ni siquiera se tratan con terapias ni con cosas por el estilo. Yo creo que son cosas que uno las lleva en el alma nomás. Ya, y me dejan todo ordenado. Oye, ¿la de empanada? ¿Y la de empanada? ¡Uh! ¡Una de empanada con el tono de galuga! ¡Y listo! Esta es muy linda. ¿Sí? Sí, permiso. ¡Ah! La gente, mira, si estuviera la cosa presencial, estaría bien. ¡El beso! ¡El beso! ¿Cómo conociste al hombre de tu vida? Doctor, necesito que me reduzca la más mínima expresión. Le fuiste a decir que te hicieron al hipo y por tres días quería que el de máximo te tuviera lista para seguir grabando. ¿Para seguir grabando? Me dice, a mí también me da rabia porque tú te lo pasas puro dando besos con tu no sé qué y tú te lo pasas el puro agarrando teta. Cuéntame un poco ese minuto a los 15 y 16 años cuando tú decides ir de la casa. En algún momento dije, ya, yo quiero tomar mi vida, mis propias riendas y echarle para adelante. Quise seguir mi vida sola. Me puse desafíos desde muy cabrera chica. Ya, y dijiste ya, me voy. ¿Dónde te fuiste a vivir? ¿A una pensión? A una pensión. Ya. La pensión de señoritas. Mira lo que tengo aquí. ¿Ahí te fuiste a vivir? Claro, esa era la pensión. Qué divertido. ¿16 años? 16 años. Y las piezas, me acuerdo que eran tremendamente altas. Entonces separaban las piezas con... con... Chulhuán, Volcanita, no sé. ¿Para hacer varias piezas para varias personas? Claro, claro. O sea, ¿escucháis todo lo que pasó al lado? Absolutamente todo. Por lo tanto, no se recibían invitados hombres. Era casi como un internado mujeres. Una cosa así. ¿Cómo fue llegar a esta pensión en la primera etapa? Sola a los 16 años, yendo al colegio en la mañana, después de llegar a la pensión, me imagino que tenía que salir a trabajar, buscar plata porque había que vivir. Había que salir a buscar cómo solventar estos gastos. Y ahí fue donde tomé la decisión de darme unas vueltas por ahí, por las productoras, por agencias de publicidad, qué sé yo, y decir, pucha, no sé, de extra. Tu primera pega es así como que dijiste, esto funciona, que tengo entendido que es un comercial. Sí. ¿Comercial de qué lo quieres? De licores. No voy a decir la marca tampoco. ¡Ay, pero lo voy a mostrar! Quieres loquillos, a ver. Un sabor suave, para gozarlo en buena compañía. Primavera Sherry. Irresistible. Oye, ¿sabés qué? Qué divertido. Yo fui a esto porque me llamaron así como para hacer una extra ahí del montón, una de las que estaba bailando, y de repente yo, oye, fíjate que ella podría ser la que es buena para el... La chuntaron al toque. ¿18 años? No. ¿Cuánto tenías? ¿17 años ahí? Ahí, claro, 16, 17 años de haber tenido. ¿Y ahí de extra y te contratan para el comercial? Claro. Te pagaron bien, me imagino. Te pagaron mejor. ¿Cuándo llegas a Canal 13? ¿En qué minutos? ¿18 años? 18 años. Tocaste la puerta así, hola, soy Carla Requi, me vengo a presentar. Hablé con Cecilia Ceruti. Ya. Era productora del área dramática de Canal 13. Y estaba Oscar también. Oscar ya era un director ultra reconocido, exitoso. Claro, había hecho La Madrastra, ya había hecho teleseries así, full, full. Muy buenas, con mucho rating. Yo diría que en ese minuto, en esos años, era el mejor director de telenovelas de Chile. Y era el que, dice, esta niñita en ese minuto, que ya era adulta, pero o sea, tiene 18, de la mayor de edad, tiene pasta. Sí, parece que tiene pasta. Pero después de haber visto cuáles eran mis tonos, si es que tenía poder de convicción, si es que realmente me creía el personaje. Y le gustó. O sea, el personaje además que era una exquisita. Era la gloria de los títeres, que tocaba guitarra. Su gran sueño era convertirse en cantante. Y ella, para ganarse la vida, vendía calzoncillos. Entonces, como que me suena esta historia un poco. ¿Y se entiende a identificar? Entonces, apelé a la memoria emotiva. Listo. Y ahí, se animó. ¿Quién compuso esa canción? ¿No la conocían? ¿Nicanor? Él compuso las dos canciones que va a cantar. Los minutos del colegio y los tesoros viejos con polvo de otros días. Creo que eres mi ladrón. Te robas hasta mis fantasías. Ahí te cambia la vida. Me cambió absolutamente. ¿Qué pasa a los 18 cuando te das cuenta que aparece en las televisores de todas las casas del país en una teleserie que además fue un fenómeno? ¿Qué pasa contigo en ese minuto? Porque te cambia la vida. Tenía un poco de susto. Tenía susto. Me daba como miedo salir a la calle, que la gente me miraba. No sabía si me estaban mirando a mí o qué. O me habrían reconocido. Tenía un mono pintado en la cara. O algo, no sé. Era como, era todo extraño. Y ahí fue cuando conocí a Oscar. Y en el rodaje, en el transcurso de la teleserie, nació esta relación, que fue muy bonita. Y a los 18, terminando la teleserie, fueron seis meses que nos conocimos y nos casamos. ¿Y eso fue por qué? Porque dijeron, ¿sabes qué? Somos uno para el otro en ese minuto. Sentían que había que hacerlo lo antes posible por algo en especial. Te puedo hablar desde mí. Yo sentí por Oscar una tremenda admiración. Tal vez lo vi un poco papá. Como que me acogió. Fue mi compañero. El padre de mis hijos. Con el que yo me proyectaba para tener una familia. Trabajar con él. Tremendo honor. Guapo. Y muy linda persona. Fuiste muy feliz en ese minuto. Sí. Fui muy feliz. Los años que estuvimos juntos. Sí, fuimos muy felices. ¿Quedaste embarazada a los 18? 18. A los 19 tuvo Oscarito. Mi primer hijo. Después, a los 20, me quedé embarazada de Miguel. Y, bueno, después llegó la muerte. Unos añitos después. Esa que tú eres de las pocas personas que autodidacta, que entran en un mundo tan competitivo como es el mundo de la televisión, sobresale, se convierte en una estrella, pero en un mundo que está liderado, obviamente, por personas que habían estudiado teatro, o que habían estudiado actuación en academias o en la universidad. Y tú eras la, yo creo, de la época. En esa época, sí, pues, sí. Pero también era la señora del director. Sí. Mira, por ese lado ya andábamos con... Ahí por ese lado podíamos tener ciertos resquimores. Claro, pues la señora del director, evidentemente, abusó de poder, siempre le van a dar los roles protagónicos a ella. Y ahí fue cuando yo también tomé una decisión, que fue decir, ya, listo, me voy de Canal 13, con el dolor de mi alma, pero me voy porque necesito trabajar con otro director, con otros compañeros, con otro equipo de personas que crean en mi talento y que no piensen que yo estoy solamente porque soy la señora del director y porque... ¿Y tú seguías casada con Óscar cuando tomas esa decisión? Sí. ¿Y qué, le dijiste, me voy a cambiar de canal porque no quiero seguir trabajando contigo para validarme y cambiar en el ambiente? Exactamente. Usted fuiste a Televisión Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia al principio? Fue muy, muy ruda. Porque fue acostumbrarse a todo de cero, de cero, de cero. Bueno, era un elenco potentísimo. Y era una teleserie en donde protagonizaba también. ¿Eso fue posterior o anterior a Ángel Malo? Fue anterior. O sea, tú vuelves después al 3 a ser Ángel Malo. Exacto. O sea, ¿viste que no fue en vano? No, pues yo creo que eso te validó también, primero internamente y después dentro del mundo de la televisión, a volver a ser un personaje que ya, a mi juicio, es uno de los íconos de tu carrera, sin duda. Sí, sin duda. Es el personaje más regalón. ¿Quién dirige Ángel Malo? Oscar. Oscar de nuevo. Y ahí es cuando vuelves nuevamente a trabajar con él. Justamente. ¿Tú tenías conciencia de lo que estaba pasando en tu carrera con respecto a eso? Es que ha estado esas personas que tienen una inseguridad tan grande, que dicen, esto es demasiado para mí, demasiado. No, no, qué miedo, qué miedo. Y te echáis como para atrás, como, qué miedo a perder. Eso se llama autosabotearse. Eso era lo que me pasaba. Y eso me ha pasado muchas veces en mi vida, con muchas decisiones de las que he tomado. ¿En qué sentido? ¿En el amor, por ejemplo? En el amor. Sí. Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame un poco de eso. Yo las cagué en algún momento de mi vida. Esto es fuerte, ¿eh? Da como para... Da como para un titular así. ¡Guau! Pero me permití cometer un error y darme cuenta de que perdía lo más importante que yo había querido construir en mi vida y que no lo quería perder bajo ningún punto de vista. Que era mi familia. Yo jamás, jamás habría dejado a Oscar ni a mi familia si no hubiese sido por un... Esta pega es muy loca. Se confunden a veces los personajes con las vidas de las personas. Bueno, tú y vi habláis de esto y es... Pero ¿cómo? O sea... Y la sacaron del Canal 13 y la sacaron de las teleseries y a este otro lo volvieron a... lo volvieron a dar trabajo. O sea... Hoy día tú planteas esta cuestión y es, pero... No, hoy día es inaceptable o en ningún lado no funciona. Ahí estáis haciendo marrón glacé. Marrón glacé. Fue heavy. Sin embargo, marrón glacé 2 ya sabemos quién fue el protagonista. Vale. Te he dicho miles de veces, perdón, que no me tomen mis cosas. ¡Ah! Peseverante el hombre, ¿ah? Finalmente lo consiguió, miren yo. ¿Se conoce? Sí. Ayer estaba parado frente a marrón glacé. Bueno. A mí me encantan los hombres perseverantes. Claro que la última decisión la toma la mamá. Ella es la dueña. Nosotras somos las hijas. Qué raras las cosas de la vida, ¿no? Pero esas cosas, mira, ni siquiera me las cuestioné. Yo dije, ya, las cosas son así nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que... ni siquiera fue por algo que valiera la pena. Entiendo. O sea, perdí demasiado. Es un costo muy alto por un romance que no tiene ningún sentido. Por un juego. Por un juego. Por un juego, Martín. Si yo era una pendeja de 26 años. Me había casado a los 18. No había tenido pololo. Y yo haciéndote bonita y de protagonista y de heroína en las teleseries. que... Obvio que en algún momento... Oh, sí. Sí. Juego. Un juego, o sea, jugar con fuego, dicen que... Ojo, cuidado que te puedes quemar. A lo bonzo. Pero... Pero te digo, no me arrepiento. No me arrepiento de las cosas que han pasado. Porque si no, hoy día no estaría con Roy, por ejemplo. No... No tendría a mi familia toda reunida, mis cabros, mis pollos, que son ya unos viejos pelugos. Era una vuelta larga para entender que todo eso construyó la carola que es hoy día. A ti, cuando ya se entira este romance, ¿tú te separas inmediatamente? ¿O te separas después? Que... Yo no cacho ahí. Al toque. O sea, me fui, me separé, me... Adiós. Ya. Te dijeron adiós. Te dijeron, ¿sabes qué? Se termina... O sea, se pareamos, ¿no? Te dice Oscar. Perfecto. Ya. Tú te vas, ¿dónde te vas en ese minuto? ¿Te vas a un departamento? Sí. ¿Sola? ¿Y te dicen tus niños en ese minuto? En ese minuto, claro. Tenía que tener una cama primero donde acostarlos, y una cocina donde cocinarle, y empezar de a poco, de cero. Pero cuando ya me habían aforrado pata por el puto ya, o sea, ya estaba sin pega. Cuando te viniste para acá a esta casa, ¿tabas sin ni uno? Pan y cebolla, como dicen por ahí. Pero se puede. ¿Y de qué vivía en ese periodo? Me dejaba pique. Hacer los mismos pololitos que hacía al principio. ¿Ya? Audio, doblaje, lo que saliera. ¿Y tus hijos? con la cabeza, o sea, con la cabeza en alto, pero muy humildemente. Pero con el orgullo golpeado. Golpeado, obvio. O sea, he pasado de ser la superestrella, Ángel Malo, los titres, la supercarola rey que aparecian todas las puertas, a no tener trabajo, y ir a tocar la puerta de nuevo. Pero tener a sus hijos bajo su alero. Y eso, para mí, eso no tiene precio. No tiene de uno a diez, infinito. Trajiste a los niños para acá, los pusiste en un colegio acá, y empezaste a llevar una vida austera aquí en la playa. Con ciertas normas, evidentemente, con mucho cariño, con mucha presencia, yo los iba a dejar, a buscar al colegio. ¿Tú sientes que maduraste en ese sentido? Fui mamá, Martín. ¿Pero por primera vez a tiempo completo? Exactamente. Antes me imagino que había muchas luces, mucho vértigo, mucho pará. Sí, mucha lentejuelita, mucha... ¿Qué te acordáis de esa época? ¿Muerto muy duro? Sí. Encerrarme en el baño y llorar, para que no me vieran. Sí, duro, duro. Mucha soledad. Y no saber si lo que estaba haciendo era lo correcto, si le estaba dando a mis hijos lo que ellos realmente se merecían. Yo sabía que iban a estar mucho mejor al lado del papá. ¿Alguna vez caíste en excesos? Sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero no lo suficiente, creo yo. ¿O sea, tú dirías que se creó una imagen tuya que no era real? Se le puso mucho color. Mucho color. Sí. Cuando tú me hablabas de excesos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué le dieron tanta manija a la cosa? Yo me acuerdo que yo me tenía que mantener flaca. Bien. Yo tenía que estar siempre delgada porque las príncipechas en esa época, para ser protagonistas, tenían que ser todas flacas, flacas, esfinges, delgadas. y para eso, en esa época, se tomaban anfetaminas. Unos preparados, unas pastillas que te mandabas hacer y te quitaban el apetito, pero a la vez te andaban trayendo como alteraditas. O sea, tú me estás hablando de excesos. Yo tenía a varias amigas que estaban en la misma que yo, peleándole a los kilos, peleándole a la gordura, peleándole a la pega. cosa que hoy día no, mi amor, eres estupendo. Te amo, te adoro, me encanta, me encantan las personas como son. Yo leo... ¡Uy! Perdón. Lo que va, lo que está más allá. Eso, ¿qué más? De repente, toma un whisky, ya, para bajar las revoluciones. ¿De eso estamos hablando? Hoy día. Tú no estuviste con drogas duras, por eso te preguntaba. Es que era una forma de declararte interdicta también, si te estáis metiendo en fetamina al cuerpo. O te tomás y... ¿Qué estáis? O te tomás y un whisky. Eres alcohólica, interdicta. O sea, palabras muy fuertes. Que si la escucha una jueza y tiene que delegar la responsabilidad de tres por otros chiquititos. O sea, que así frente a eso. Y más encima no tenía abogado porque no tenía lugar. Y para consumir drogas duras tenés que tener lugar. Además. Ya, bueno, hemos conversado sobre la primera parte de esta teleserie. No, si tenemos muchos capítulos más por delante. Pero ha sido intensa tu vida y te agradezco además toda tu generosidad para compartir cosas que nunca habías hablado. Que no había hablado con nadie y que hacía mucho tiempo temas que no quería tocar. Y nos queda parte del amor y también la mirada del futuro. Creo que también conversar con tus hijas que sé que van a llegar un ratito más. Parece que van a venir a vernos. Así que vamos para afuera. Vamos, aprovechemos que está rico el día. Ya. Tomar solcito. Vamos. ¿Qué más vas a preparar en este hermoso quincho que tienen ustedes aquí en la playa? Un Tony Caluga. Entonces, hielo, limón. ¿De ahí? ¿Va con vodka? Va con vodka. ¿Tú me dices cuánto? O sea, esto puede llegar hasta acá, hasta arriba. Ya, ahora agua mineral. Agua mineral. Con gas. Sacarina. Sacarina. ¡Ah! ¡Ojalá! ¡Alegría, alegría! ¿Cuál es que es cuestión de eso? ¿Eso se toma con pajita o...? ¿Con pajita? ¡Claro! No sé. Bueno, bombilla. Mirá por qué decía pajita. ¿Con bombilla? ¿Qué tal? ¿El sol? No, me encanta. El mar, te lo hace. Esto es alucinante porque además me imagino a ti las tardes aquí llenándote de sol, de vitamina, ¿el sol es vitamina D? D. D. D, 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 D. D, 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 D. No, te ves, además, te ves muy linda. ¿Tú así? Sí, permiso. No, te ves muy linda. Ahí. ¡Ah! Hace un poqueteo. La gente, mira, si tuvieras la cosa presencial estaría ¡El beso! ¡El beso! ¿Cuántas veces estás enamorado tú en la vida? Si tuvieras que ahora... Dos. Corta. ¿Dos veces en tu vida? De joven y de mayor. De Oscar y de Roy. Amores distintos, pero esas dos veces estás enamorado. Sí, sí. Bueno, no sé, ahora. No me sonrías así, Martín. No me mires con esos ojos que puedo caer en pecado. ¡Ah! No. Oye, y háblame de Roy. ¿Cómo conociste al hombre de tu vida? Lo conocí, mira, yo estaba haciendo Machos, me acuerdo, la teleserie Machos en Canal 3. Y esa teleserie se grabó prácticamente en un 80% en Viña, Viña Reñaca. Como estaba en Viña, había un cirujano plástico que estaba en Viña, que me lo habían presentado en un programa, Iván Núñez. Me acuerdo que fue esto en... ¿Primer plano? En primer plano. Ahí me lo presentó. Me dijo, Carola, si te tenés que hacer algo, esta es la persona. Y me acordé de él, y tenía la dirección y todo. Dije, a ver, empecé a ver mi plan de grabación y no tenía grabación ni lunes ni martes. Y esto fue un viernes. Dijo, tengo viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Listo. Me alcanzo a recuperar. Ah, ¿y decidí hacerte el enchulamiento? Pero sí. ¿Cachai? Así, para mis cuestiones. Nada de que medias tintas, que no. Entro, que me recibió eso, así que no había pedido hora ni nada. Me recibe, abre la puerta y fue como un... Fue como... Hay que estado esos momentos así como de cámara lenta, así como que... Todo se detiene y solamente estás tú y esa persona. Claro, claro. Y era como una cámara así que daba vuelta. ¿Qué daba vuelta? Yo me imagino eso. Imagínate. Todo así, yo lo miraba. Como si lo hubiera conocido de alguna parte, no ese día que me lo presentaron, sino que como... Algo, algo pasó. ¿Como energética? Como energética. Bien. Entonces, sí, me dice. ¿Quieres pasar? Por favor. ¿Qué te trae por acá? Vine a conocerte a ti. Doctor, necesito que me regrese. que me reduzca la más mínima expresión. Podrá hacer eso usted por mí. Pero tenemos solamente... Yo tengo tres días para recuperarme. Pero quiero que me... Me reduzca. Lipo, una lipo, que me saque todo lo que me está sobrando. Porque estoy comiendo mucha empanada. Listo. Pero tú fuiste así y le fuiste a decir que te hicieron una lipo y por tres días querías que de máximo te tuviera lista para seguir grabando. ¿Para seguir grabando? O sea, yo no podía parar las grabaciones por Martín. No, pero tampoco te hacen una lipo y en tres días estaría lista para ir a trabajar. No me preguntes qué poder de convicción, pero lo logré. Bien. Lo logré. Bueno, creo que fue la peor decisión que he podido haber tomado en mi vida y la mejor. ¿A ver por qué? Una, la mejor porque lo conocí. Bien. Y la peor fue porque lo pasé como lo yo. Muy doloroso. Terrible. Es atroz. Es atroz. El pudo de operatorio dicen que... La guata. La guata. Es que me la... No, pero ya me estoy manteniendo con dieta, con ejercicio, con abdominales y cosas. Hay que cuidarse. O sea, perdón, tú llegaste donde Roy entonces lo conociste y a la hora estás desnuda frente a él. Ay, pero ¿por qué tenías que...? A ver, ¿por qué teníamos que llegar a ese punto, Martín? Por pega, digo yo. Si tenía que revisarte. Es que me da rabia. Digo, me dice, a mí también me da rabia porque tú te lo pasas puro dando besos con tu no sé qué y tú te lo pasas puro agarrando tetas. ¿Sabés qué más? Así que no me voy. Claro. El circulamiento, bueno, si para qué vamos a estar con la cera, si estoy al lado de una persona que hace cirugías que son... No, y él es seco además porque es muy capo. es súper bueno y los años van pasando y uno igual se quiere mantener bien, ¿cachai? Entonces, pero no abusar, esa es la otra porque uno de repente empieza a agarrar... ¿Te ha pasado que realmente te querían... Claro, claro. Llegó un minuto en que yo dije ya. Ya, 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 ya. Ponte tú una vez, me puse labio, por decirte mucho de este ácido hialurónico y ya empecé a ver que miraba la... No, no, no. Prefiero envejecer con dignidad. Pero... Pero eso desapareció. No tenés. No, pues. No, pues. Ya, ahora tengo mi boca. Tengo mi boca de verdad. Y como que le estoy empezando a encontrar el sentido a envejecer. Encuentro que es lindo. Que ya... Que pa' qué tanto... Ya antes tenía como mucha obsesión de mantenerte... Claro, claro, porque entendía que la televisión, que la cosa, que te exigía, que en fin, que uno se tiene que mantener joven, que si te va a ir poniendo vieja, escucha, ya los papeles no son los mismos, ya te dejan de llamar, no sé, ese tipo de cosas. Pero... Pero la verdad de las cosas es que no, o sea, es que de repente ver las arruguitas y empezar a dejarse... A dejarse vivir, a dejar que la vida pase por ti, no por el lado, tiene su encanto. No, estoy de acuerdo. Tiene su encanto y ya está. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame. La lipo, ¿tú hiciste lipo qué, guatita? Guata. Guatita. Guata y espalda. Te sacas esto de acá, ¿no es cierto? Sí, y un poco de tan bembe. ¿Te sacaste o te pusiste? Me saqué. Bueno, como soy decidida para mis cosas, dije ahora, apechugar nomás, Carolina Regi, démosle que se puede. Y yo, bajá entera, con mi adelantancito, ahí haciendo empanaditas y qué sé yo. Perdón. El día, el día miércoles, yo estaba grabando, de vuelta. O sea, podríamos decir que tú hiciste machos. Uno y machos dos. Fajada, pos, liposucción. ¿Y nadie se enteró? Sí, po, casi me mataron. La de los Aquil me dijo, pero tú estás loca, que no se te ocurra hacer una cosa. Bueno, pero aquí estoy. Pero la gente en la casa nunca supo. No, po. ¿Y Cristian Campo era tu pareja ahí? Sí. ¿Y cuando te tenía que abrazar, llegás ahí a llorar? Ay, no, ay, no, ay, no, 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 ay, no. Y después, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Una pequeña sorpresilla. Tengo el auto lleno de cosas ricas para que tomemos desayuno. No, yo justo iba a ir a comprar ahora. Mira, te acompaño donde tú quieras, pero después tomamos desayuno. No, en serio, en serio, de verdad, si yo... Sonia, en serio, no tengas miedo, si esta es una invitación totalmente inofensiva, fraternal, de amigos. te operó Roy, ¿y en qué minutos te enganchaste con él? ¿Cuándo? Porque hiciste click, pero él te invitó a salir, te quedaron de verse después, en el podo operatorio. Podo operatorio. ¿Cómo se llama eso? Atención post-venta, que le llaman. Claro. Y yo, con suerte, me podía mover. Con suerte. Entonces, yo iba a grabar, me movía lo justo y lo necesario, le decía a Cristian lo que estábamos conversando. ¡Ay, no! Ahí sí. Y me iba al hotel. Estábamos ahí, quedándonos en un hotel. Y le pedí que un día que me fuera a ver. Que me fuera a ver al hotel, porque en realidad yo no... Te olía mucho. Claro. Bueno, me fue a hacer la visita técnica al hotel y yo dije, pucha, lo menos que puedo hacer es convidarle un piquito sábado, un picoteíto, una cosa así. Y de repente, como que encontramos que, oye, es que entretenido ponerse a conversar un rato de la vida. No de las operaciones, ni... Y lo encontré súper interesante al hombre este. y a mí me encanta la gente interesante, la gente inteligente, la gente que tiene humor. Y como que me gustaron esas cosas del... Lo voy a dejar al estacionamiento, se despide, todo bien, y de repente se devuelve y me dice, te dije que estás muy bonita. Me podía morir. No, estás muy bonita. Y ahí, ¡pum! Cuneteado. Tate. Tate. Chúpate esa María Teresa. Me dejó plop. Y... como que ahí empezaron como a pasar cosas. Pero de a poco. Todo muy, muy... muy medido. Yo con hijos, él también. Ya... Él ya se estaba... Ya se había separado. Pero... Pero estaban... Estaba todo muy, muy reciente. No daba como para... Para empezar una relación y muchísimo menos. Pasó un tiempo y... Y bueno, después me hizo varias revisiones técnicas. Y en una de esas revisiones me dijo, a ver, tengo que acomodar un par de cosas aquí. Y dije, oye, convíate un pisco sour, más que sea, po. Y ahí, bueno, no sé en qué minuto, pero... Pero fue algo muy bonito. Le mostré este mundo de la televisión, me acompañaba de repente a grabar. Le presenté a mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto tiempo ya estuvo en Roya? 18 años vamos a cumplir. ¿18 años? Me casé hace 5. O sea, podría estar convertida en este momento en una cabra de 5 años. Imagínate, de este porte, con una maleta al lado, dos carolinas de rey. 18 años. Harto rato. Harto rato. ¿Y de qué se casaron hace 5? ¿Por qué decidieron casarse? Guau. Porque nos dimos cuenta en un minuto que la familia que habíamos construido era una familia power, linda, estable. Porque nos dimos cuenta que queríamos envejecer juntos, que queríamos vivir, vivir juntos, compartir la vida juntos. Porque quisimos sellar nuestro amor con una ceremonia en donde todos nuestros hijos estuvieran presentes y estuvieran de acuerdo. Y fue algo muy hermoso. ¿Estás muy enamorada con él? Sí. Sí. ¿Cómo te proyectas en el futuro con él? Me imagino con él caminando por la playa, pero sin pandemia. Sí, abuelito, los dos tomados de la mano. Ojalá que podamos llegar a esa instancia y la vida no nos dé, no nos diga otra cosa. ¿Te preocupa que la vida diga otra cosa? ¿Te preocupa que se vayan a trucar un plan? Obvio. ¿Qué te preocupa? Que uno de los dos se vaya antes. Cosa que es muy probable. Pero a esto no me estoy escapando, Martín. Aprendí. ¿Sabes por qué? Porque creo que me lo merezco y porque todos los días estoy haciendo algo para sentir que lo que hoy día tengo lo debo agradecer. Porque creo que ha sido lo mejor que me puedo haber pasado a estas alturas de mi vida. Hoy día me siento súper plena, me siento feliz, me siento contenta. Tengo muchas ganas de entregar de mí lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y yo creo que lo mejor que puedo entregar de mí es amor. Tú formaste una familia ensamblada que le llaman. ¿Roy tiene cuántos hijos? Tres. Tres. Cuatro con la GES. Tú tienes cuatro. Tres, cuatro con la GES. Por lo tanto, entre los dos hacen siete. Me ha formado una linda familia. Y aceptándose, queriéndose, asumiendo y trayectándose. Y queriéndose, Martín, porque... Hay que quererse. O sea, siete hijos que se lleven bien, que todo esto haya fluido de esta manera hasta ahora, eso no suele darse, no es muy común. Pero yo sé que hay mucho esfuerzo también porque esta oportunidad, como tú dijiste, no la vas a soltar. Bajo ningún punto de vista. La Maite va a llegar un ratito más. Vamos a conversar con ella. Vamos a ver qué opina de ti. ¿Qué opinas tú de ella? Guau. ¿Qué opinan ustedes dos de mí? ¡Ah! No, vamos a conversar con ella para ver qué sensación tiene ella y su madre. Y cómo ve ella el camino recorrido de su mamá ahora que ella también es una mujer adulta. Me encanta. Salud. ¿Qué más va a preparar en este hermoso quincho que tienen ustedes aquí en la playa? Un Tony Caluga. ¿Qué cresta es un Tony Caluga? Yo te voy a explicar, Martín. Les voy a explicar a todos ustedes porque están ansiosos de conocer la preparación de este copete. ¿Pega o no pega? ¿Pega su charlazada? Es que depende, po. Depende del... ¿De qué lado? Claro. A mí suavecito. A su merced, en el fondo. Mira, esto se prepara. ¿Ves qué? Mucho bla, bla y poco... Poca acción, ya. Hielo. Hielos. Hielos. Te queremos afuera. Deja un profesional, por favor. A ver. Ah, pero podemos... Deja un profesional. Por favor. Perfecto. Es un profesional. Maravilloso, ya. Muchas horas de gasto. ¿Harto hielo o poco hielo? ¿Estás bien ahí? Harto hielo. Mucho hielo. Ya, ahora vamos a sacar... Podríamos tener un programa de cocina. O de puros cócteles. Yo recuerdo haber animado contigo en algún minuto en Chilevisión cuando decís el matinal. ¿Te acordáis? Así de simple. ¿Sí, po? Sí, po. Sí, po. Yo estuve haciendo unos reemplazos. Con el pato Chaboski. Sí, po. Yo hacía unos reemplazos ahí, unos tantos reemplazos que he hecho en mi vida. Y ahí está. Oye, ya. Te quería hacer una pregunta artística. Cuando tú ejerces tu labor de actuación, sin haber estudiado actuación, sino siendo autodidacta, tenés que recurrir a emociones. Tenés que ir a tu... Hay diferentes métodos. Por ejemplo, cuando alguien se emociona, cuando alguien llora, cuando se provoca una escena de tensión. En tu caso, como eres autodidacta, ¿eso lo traías propio en ti? ¿Lo fuiste desarrollando? Mira, me pasa algo bien especial con eso, Martín. Porque, a ver, primero que todo, cuando yo enfrento una escena, sea cualquiera, pero si sobre todo se trata de emociones fuertes, hago esa escena como si fuera la última escena de mi vida. Me entrego, pero sí, por completo. Y me pasa algo muy especial. No uso recursos, ni memoria emotiva, ni ese tipo de cosas porque siento que no es sano, no es bueno, porque es abrir heridas. lo que me pasa es que me meto tanto en los personajes que siento como que de verdad estoy viviendo la vida de una persona que necesita decir o emocionarse o manifestarse de alguna manera. ¿Y para ti es fácil, por ejemplo, si tienes que llorar, es fácil, te estoy hablando en términos técnicos, ¿es fácil para ti llorar? Si me concentro y estoy viviendo de verdad una situación, el personaje, es real, es real. Yo me emociono de verdad. O sea, tú lloras de verdad. Sí, 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 y se nota. Ángel, dígame que no iba a dejar de querer nunca, 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 nunca. Yo nunca me voy a separar de usted, nunca, nunca voy a permitir que pase nada, nada que no sepa. Y siempre he pensado cuando hay una actriz de carácter, o una actriz así muy, muy potente como tú, de repente está discutiendo con la pareja, y la pareja dice no, me está engrupiendo, eso no, 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 eso le pasa cuando a veces me corre una lágrima, dice, ah, esas son lágrimas de cocodrilo, no me vengáis tú a tratar de engañar con eso, y es verdad que tengo pena a veces. Sí, todos tenemos pena, y tenemos derecho a tener pena. Obvio, nos tenemos que permitir tener pena también. Vamos al trago, por favor, porque después te quiero hacer una pregunta acerca, oh, ya, ya, oh, me gustaste. Eh, entonces, hielo, limón, de ahí, limón, ya, ¿dónde está el, qué, qué, puzca? ¿Va con vodka? Va con vodka. Listo, vodka, a su merced. Que no seas muy grande su merced, no va. Tú me dices cuánto. O sea, esto puede llegar hasta acá, hasta arriba. ¿Qué les parece, chiquillo? No, no. Ahí nomás, ahí nomás. Yo voy por ahí. Deberíamos tener como esas medidas que tiene un robo en el barrio. Pero es vodka. Esto, esto lo quiero ver. Está bien. No, pero si no hay medido. Ah, a ver. No hay medido. A ver. Ya. 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 Sí, porque yo soy metro noventa y cinco. Después lo va a ir recargando, si no es problema. Toma y galuga, voy a llegar pegándome charchazo como los payasos. ¿Qué más? Ya, ahora agua mineral. Agua mineral. Agua mineral. Aguanta. Perfecto. Y. Con gas. Sacarina. Sacarina. Ah. Ojalá. Alegría, alegría. Muy bien. Excelente. Agua mineral. Hacieron a propósito de los chiquillos. La batieron harto. Ahí está bien. Sí. Ya. Y ahora, ¿qué vamos a sacarina? Una. Sacarina. ¿O estevia? ¿Puede ser estevia? Lo que sea. Claro, cualquier cuestión de eso. ¿Esto se tomó con pajita? ¿O...? Gracias, mi amor. ¿Esto se toma con pajita? Claro. Bueno, bombillas. Mirá porque hacía pajita. Bombillas. Puta madre, se nos cayó el carnet. ¿Cómo es eso, Martín? Oye, una pregunta. ¿Tú tuviste un infarto? Sí. ¿Qué estáis haciendo silviendo? Pasándolo bien, po. Imagínate. ¿Tú viste un infarto? Sí. ¿Qué año? Ay, dos mil... dos mil diez, puedo decir. Dos mil... Por ahí. Por ahí. ¿Infarto pre-infarto? No, no existe el pre-infarto. Hay un mal concepto ahí. Lo mío, por ejemplo, es una enfermedad que se descubrió gracias a este infarto que tuve. se llama angina de Prince Metal. Bien. Se contraen las arterias en casos de... de mucha angustia, en casos de exigirse demasiado, en casos de situaciones traumáticas, o qué sé yo. Y esta enfermedad se trata con medicamentos y tratar de no pasar mucho estrés ni situaciones... Traumáticas. Traumáticas. Así es que esa esquema... Ah, pero espérate, po. No le habíamos puesto el este. Porque sin este no es lo mismo. ¿Yo creo que eso sí estamos para quedar medio expuestos? ¿No? Ah, no. Ah, no. No. Ya tenían todo preparado. Llegó la niña. ¿Está con PCR negativo? Pero más que negativo. Más que negativo. Ultra negativo. Miren lo que les traje. ¿Qué tal? ¿Estás empanadita? Las empanadas son de acá. De pa'itecillo. Sí, pero la hice yo. Igual que es la casa del mono. Perdón, me instalo acá, me voy pa' allá. Ay, hija mía, pero... Oye, eres un sol. Ya, Martín, atiéndeme. Ah, no. Ah, no. No. Ya tenían todo preparado. Llegó la niña. ¿Está con PCR negativo? Pero más que negativo. Más que negativo. Ultra negativo. Miren lo que les traje. ¿Qué tal? ¿Está empanadita? Las empanadas son de acá. De pa'itecillo. Sí, pero la hice yo. Igual que es la casa del mono. Perdón, me instalo acá, me voy pa' allá. Ay, hija mía, pero... Oye, eres un sol. Ya, Martín, atiéndeme. Atiéndeme, ¿eh? ¿Quieres tomar de esto, no? Lo he probado, ya. ¿Varías veces? ¿Te pegan muy fuerte? El Tony, sí. Sí, sí, sí. Yo soy más del vinito. ¿Quién inventó esto? Mi mamá. ¿Por qué metaste esta cuestión? ¿A raíz de qué? Porque después de dos de estos, que hay... ¿Encarló la risa? Exactamente. Si la vía te da limones, haz tónica luga. Haz tónica luga. Ah, muy bien. This is as. Y ahí le cambiaron la cuestión. Oye, ¿y usted qué va a tomar? ¿Qué querés tomar? ¿Vino? No, no, no. ¿Bebía? ¿Alguna champañita, una agüita? ¿Champañita? Estamos ya de champañita. Cuguito. Igual es muy temprano para mí todavía, pero... ¿Va a compartir con usted una champañita igual? Un 20 para 7 está bien. Sí, sí. Vamos a pasar todo el día con tu mamá. Oye... ¿Cómo está hoy día el día de usted? Quiero saber qué es eso. ¿Qué hay conocido del mundo...? Te ha conocido demasiadas cosas de tu mamá que nunca me imaginé. Por esas cosas buenas, su historia de vida, llegó la champaña. Uy, jale. Gracias. Salud. Salud por ella. Estamos todos en ser renegativos. Salud. Salud, salud. Por la salud. Por la salud. Por la salud. Que es lo más importante al final. Cierto. Que sin salud, todo lo demás no vuela. No, no. Entonces... Es verdad. Muy importante para nosotros. La salud trae todo. Es verdad. Trae el amor. Agradecer que estamos sanitos. ¿Cómo es tu mamá para ti? La visión de hija. Vamos a hablar en tercera persona. Qué divertido, ya. ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es... una persona muy espontánea, muy emocional. humilde, de corazón, inteligente, sobre todo emocionalmente, pero muy inteligente. Es luchadora y es una muy buena mamá. Además de todas esas características como persona, es súper mamá no solo de nosotros, de sus hijos, sino también de todo. Es buena cuidando, protegiendo. Es buena mamá. Maite, después te paso la factura. La cosa más linda. Pero le salió al alma. No, pero sí, se lo sabe. Se lo he dicho, se lo digo siempre. Tu mamá ha pasado por hartos periodos y hemos conversado todas las cosas buenas, malas, más o menos, toda la construcción de su vida, que finalmente todos la tenemos. tú ahora que querías adulta y que miráis con perspectiva el esfuerzo que ha hecho ella, sobre todo por ti y por tu hermano. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué sientes? Creo que es visceral. Lo que a mi mamá le pasa con nosotros es algo instintivo y visceral. O sea, el querer como proteger, cuidar, lo trae, es parte de ella. Entonces, nunca fue un esfuerzo. La lucha era con ella, pero el tener a su hijo al lado era lo que le daba la herramienta o la fuerza para poder luchar. Y obviamente, eso lo veo ya ahora más de grande. Cuando niña, era lo normal. So, hay días que, como que se te agranda un poco el espectro no logra ver que, claro, que una gran mamá que le tocó difícil, que igual sabía sonreír, que igual sabía sacarla para adelante, hoy día. Pero en ese momento, para mí era lo normal. ¿Y te imaginás irle a mañana que ella, no sé, por ejemplo, viva afuera o que se enamore de una persona que no vive en Chile o de repente que decida vivir, no sé, Viajaría todo el rato. Iría a ver, iría para allá, si yo voy a decidir irme, lo que sea. Mientras la Maite sea feliz, esté donde esté y esté con quien esté, yo voy a ser feliz. ¿Y eso ocurre para los cuatro hijos? Sí. Exactamente. ¿Tu mamá, en ese sentido, deja, deja hacer? Sí. ¿O es más bien controladora de mantener todo más o menos...? Sí. Hagan lo que quieran con sus vidas, mientras sean felices, los voy a apoyar, sea lo que sea que elijan. Cuando siente que algo nos puede hacer daño, va a ser la primera en decirlo, pero súper respetuosa con el criterio y con las decisiones de cada uno. Cuando tu mamá se enamora de Roy, que estábamos hablando, y se arma esta familia ensamblada, que le llaman, ¿no es cierto? Sí. La familia ensamblada, en este caso, ustedes cuatro, más los tres hijos de Roy. Sí. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Por un lado, tenías a tu hermana, Ana María Jesús, por otro lado, los hijos de Roy. Una gran familia. ¿Cómo se construye una gran familia viniendo de partes distintas, con historias distintas? Primero, Roy para mí es un gran amigo, un símbolo, tal vez paternal en algún punto, porque lo conocí cuando yo tenía 13, entonces igual era chiquitita. Es la pareja de mi mamá y creo que uno podría tener mejor hombre al lado y que él venga con estos hijos también, más o menos de nuestra edad, que son puros cabros buenos, simpáticos, hemos armado unos viajes increíbles donde no hemos podido conocer mejor, nos llevamos todos súper bien, nos queremos, es perfecto. ¿Lo acordáis el día que llegó Roy a ir a tu mamá? Sí, pues fui la cupido de la situación. Ah, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Sí, pues. Que me pongo, qué vamos a comer, qué traer no sé cuánto, que yo ahí al tiro llamando, buscando, esto es armando todo. Ah, ¿sí? Sí, Celestina. Ah, ¿celestina? ¿Ese dice? Sí. Ah, y tú fuiste la que estaba preocupada de que ella se enchulara y que esto era así, pero impecable para recibir. Sí. ¿Y te acordás, el día que se casó con Roy? Sí. ¿Cómo fue ese día? Hermoso. O sea, caótico, pero hermoso. Hermoso o caótico. A ver, dos cosas. A ver, ¿por qué? Uno, porque la jueza, que los iba a ir a cazar, no llegaba, porque era el día del festival, donde seguramente tú estabas ahí en algo allá y había un taco tremendo. Estaba en la casa ahí, en la salera. Claro, en la selva. Eso es que además quedaba justo en la pasada, o sea, ahí se puso el taco, justo ahí. No, pero fue un día maravilloso. Lo que yo más recuerdo ese día es a mí, en el altar, cuando ya estaba la jueza, ya había llegado, estaba todo más en paz y estaban mis siete chiquillos ahí al frente. Y cada uno tomó la palabra y dijeron cosas muy bonitas. Tu mamá dice que está en un momento pleno de su vida. ¿Cómo la ves tú? También feliz con el reencuentro familiar fortuito de esta gran tragedia, pero tranquila, plena, feliz, sobre todo feliz por estar con su familia. Eso es lo que yo creo y yo por lo menos me siento bien parecida. Estoy evaluando que hay menos mire acá, guau. ¿Cierto que te han traído la vaina aquí? ¿Eh? ¿Qué tanto es usted? Hay que ver un mire aquí. ¿Tenís peso alojado? Sí. ¿Te imaginas? Te puse en serio... ¿Te imaginas que me quedan un mire acá? De que haya una semanita en la playa y vaya a salir así. No, yo voy a que ver un mire acá, capaz que vuelva, pero otra persona. ¿Sí? Sí, me tengo un regalo. ¿Te tenés que extraer a toda tu familia? No, te volvís loca. Yo traigo a mi familia para que te volvís loca. Pero oye, si más locos que los que están nosotros. No, no, no. ¿Cómo están tan locos? Usted ya se... Usted se dio en la vuelta ya. Ustedes vienen... Ya sobrevivieron. Por lo mismo, porque estamos curtidos. Eso es lo que quería hacer la última pregunta. No, esto termino. Tengo un regalo, pero antes quiero decir algo. A mí me parece muy, muy interesante. Se lo dije a tu mamá. Y quiero ver cómo puedo transmitir esto para la gente que nos está mirando. Cuando los papás se separan, los hijos crecen, los hijos entienden que finalmente los papás terminaron su relación amorosa, pero siguen siendo familia. ¿Cómo lo miras tú ahora como adulta? Mi papá nunca se refirió mal a de mi mamá. Nunca. Mi mamá pasaba sus rabias, pero también siempre con mucho respeto. Y cuando peleaban, sin que nosotros nos enteráramos, que finalmente igual nos enterábamos, me hacía daño, pero pensaba que, bueno, eso era lo que me tocaba. Ya. Cuando eso dejó de pasar, dejaron de pelear y empezaron a conversar, fue un alivio y una tranquilidad tan grande, una felicidad indescriptible. Y ya después de eso, cuando empezaron a tener una relación de cariño, de verdad es otra la película. Es una de las cosas que más agradezco que haya pasado en mi vida, por lejos. Ya, es un regalo para ti. Ojalá tenga un lugar importante y tú cada vez que lo veas, pienses en cosas positivas para ti y tu familia, que nosotros, todo el equipo estuvo detrás de eso un poquito. A ver, o lo hago. Ya después de eso, cuando empezaron a tener una relación de cariño, de verdad es otra la película. Es una de las cosas que más agradezco que haya pasado en mi vida, por lejos. ¿Qué es la cosita más linda, preciosa? ¿Qué es la cosita? Sí, pues lo amo a los dos. Imagínate. Porque el resultado finalmente es este, pues Martín. Mira. Este es el resultado. Es paraíta, ¿cachai? Y voy a poner una música. No, tengo una canción y... pero se me ocurre una idea. Pásame el regalo, por favor, que le tengo a la Carola. Ya, te tengo un regalo. Pero no era la idea, pues. No importa, si me voy a dejar a lo dejar una semana, lo mínimo que traiga algo. Ya, este es un regalo para ti. que esperamos que dentro de todos los simbolismos que tú tienes en tu casa, aquí junto a tu hija presente que ha aprendido a conocer y que te agradezco también la súper sinceridad para hablar de los temas. Ojalá tenga un lugar importante y tú cada vez que lo veas pienses en cosas positivas para ti y tu familia y que nosotros, todo el equipo estuvo detrás de eso un poquito. A ver o no. Ojalá te guste. A ver. Voy a la primera cuota, raci. Se la trancan. Ay, Martín. A ver. Tiene que ver con tu historia, nada más. Amo. Mira lo que es. Tiene el precio allá abajo. ¿Tiene el precio? ¿El de la primera cuota? No. El de la primera cuota. Ven, tira. No, no, no. No, no, no. No, no, el precio. No, el código. Te estoy paranqueando. ¿De qué? Era talla. No, si también tiene su humor. Los dólares. Ah, claro. No. Los amo. Todo esto lo pones así, ¿viste? Pero, oh, chiquillos. Ángel bueno. El ángel bueno y el ángel malo. ¿Lo pones ahí? Usa más. Qué hermosa. ¿Te gustó? Pero es que le encantan los ángelitos. Ay, no puedo. Me pasaste hace una semana un ángelito de yesis. Sí, que te gustan mucho ángel. Sí, que nada. Pero yo ponga ahí y... Y se acompañan. Sí, se acompañan. Y nada, yo voy a poner una música ahora y esto es lo segundo que te quería pedir. Yo no tenía considerado que escribiera las dos, pero bueno, le voy a pedir que escriban las dos. En este libro, de tú a tú, la persona, después de que veamos el día, escribe lo que quiera. Ya. Unas cinco o seis líneas. Lo que quieras. Cinco líneas. ¿Cuántas? ¿Cinco? Sí, lo que quieras. Cinco. Y Maite, tú después escribí aquí lo que tú quieras. Ya. Y nada, eso sería. Ya, mamá. Me parece bacán. Ya, y me dejan todo ordenado. Oye, la empanada. Y la empanada. Una empanada con el tono y el galú, ¿verdad? ¿Vieron, chiquillos, lo que se está bebiendo? Espérense, no va. No, espérense, me voy a poner música. Me voy a poner música. No, no. Unas palabras, unas palabras. Es como una sensación de lo que viviste o lo que sentiste. Espírate. ¿Cuántas personas? No, no, ¿puedes ver lo que dice el otro? No, 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 no lo voy a ver, pero ¿cuántas personas? Hay que dejar una hoja en blanco, ¿verdad? Lo han hecho, nosotras. ¿Lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Varios, ¿veras personas? ¿Varias personas en la cena de Ali? ¿Sí? Muchas. Ahí está. Es que eso era lo que quería. Sí, yo soy zapa. Quiero, quiero... No, ¿Usted comía eso? Sí, pero mirando un quesito para acá también para firmarme algo. ¿Pero cómo? No, es decir, es decir, es decir, es que el Tony Galuga pega. sí, es cuático. Yo por eso tomé champaña. ¿Qué pasa? Sí. Le falta hielo, más tamal limón y sigue. Y sigue. ¿No, no? Y así podemos. ¿Se da una rellena? Ya. Voy a terminar tirándome un piquero. Ya. Me voy. Otra vez. Otra vez. Que se haya herandado. Me voy y dice otra vez. Cacha. Ya. Tírate la música mejor. Tírate un piquero, tírate un paso. Son encantadoras.